De los amas grandes para que lo baile bien sabroso, sesión live 2022, el Kari Jr. se llama Si te vas a mi, suena así nomás De mi, por otro querer, si vas a alejarme, vete de una vez, pero no te olvides de aquí, yo estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien, amor, amor, que te haga roncar, roncarte por tu rayo, que te pise un tan Adiós, 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 que te vaya bien, amor, amor, que te haga roncar, roncarte por tu rayo, que te pise un tan Zumba el sabor Zumba Sí Si te vas a mi, por otro querer, si vas a alejarme, vete de una vez, pero no te olvides de aquí, yo estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien, amor, amor, que te haga roncar, roncarte por tu rayo, que te pise un tan Adiós, 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 que te vaya bien, amor, amor, que te haga roncar, roncarte por tu rayo, que te pise un tan Bueno, ahí es el sabor Ahí es la garganta Y arrumamos secando el cariño ¡Eso está sabroso! ¡Claro! ¡Eso está sabroso! Oye, Pucho, ¿qué pasó? ¿Quién querés sabor? Pues esto, ¡síguete en el sabor! ¡Eso está sabroso! ¡Eso está sabroso! ¡Eso está sabroso! ¡Alegría, muchachos! ¡Alegría! ¡Eso está sabroso! 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 Más sabor, sí, 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 más sabor ¡Belleza! La cancola y el sabor, para ti ¡Opa! ¡Ay! ¡Oye! ¡Ay! Y se vino el saborcito, y se vino la cancola, ¿cómo? ¡Ay! Y se vino el saborcito, y se vino la cancola, ¿cómo? ¡Sí, sí, 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 ala! ¡Eso! 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 ¡Eso!